¡Hey chicos! Mi nombre es Kenk y sean bienvenidos a un nuevo Kenk News El día de hoy vamos a hablar del XO 2018 El evento que hizo Microsoft en la Ciudad de México Bastante interesante, pero muy, 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 muy decepcionante En serio, y fue un evento largo, creo yo que Si es que esto es lo que depara para los eventos y conferencias El formato del Nintendo Direct es el que deberíamos seguir de aquí en adelante Porque es compacto, es rápido, sin rellenos, sin cosas innecesarias De todas formas, vamos a hablar del XO 2018 Los anuncios más relevantes, así que sin más preámbulo ¡Empecemos! En primer lugar, PVG, así es, todavía existe Se ha confirmado que va a llegar al Xbox Game Pass Asimismo, Microsoft confirmó que para quienes sean nuevos usuarios para el Game Pass El primer mes les va a costar Un do-la-ri-to El hecho es que PUBG va a salir también en PS4 Entonces, claro, Microsoft quiere retener atención diciendo Ah, pero, pero acá está gratis ¡Ojo, ojo! Acá está gratis Aparte de ello, se confirmó un título que se llama Void Bastards Muy interesante, sale en 2019 Va a ser una exclusiva de consola de lanzamiento O sea, también va a salir en PC Y va a salir en PS4, pero después El juego también va a estar en el Xbox Game Pass Se ve interesante, pero honestamente No es el tipo de anuncios que yo esperaba Aparte de ello, se confirmó que Crackdown 3 Va a salir el 15 de febrero de 2019 También va a estar, obviamente Como ya se había confirmado desde el E3 En el Xbox Game Pass día 1 Debo admitir que poner a Terry Crews como protagonista Fue la mejor idea Porque la única razón por la que este juego llama la atención Al menos para mí Es por lo gracioso que es Terry Crews Terry Crews es patrimonio cultural de la humanidad De todas formas, el juego sale el 15 de febrero Como mencioné, se mostró un poco del multijugador No quedé muy impresionado de lo que se vio Lo que más me gustó de este anuncio fue El skit o sketch Con Terry Crews Otro juego que llega al Game Pass Pues Senua's Sacrifice Hellblade La obra maestra de Ninja Theory Va a estar disponible en el Game Pass Desde el diciembre 17 Sin embargo, yo creo que esta es una oportunidad Como que malgastada No les parece porque aprovechando que ahora son dueños de Ninja Theory Deberían decir Hagan una expansión O lancemos skins O yo que sé Yo que sé Hagamos contenido que es exclusivo Del Xbox One O sea, aprovechemos ahora que somos los dueños del estudio De la IP, etc Kingdom Hearts 3 mostró un tráiler muy interesante Llamó muchísimo la atención para los fans Entre los que no me incluyo No, estoy bromeando Se ve interesante el juego No creo que lo llegue a probar Eso sí Aparte de ello Square Enix confirmó que Final Fantasy XIII, XIII-2 y Lightning Returns Van a estar ya retrocompatibles para el Xbox One Y que en 2019 Vamos a tener Final Fantasy VII, IX, X y XII ¿Qué pasó con el 8? ¿Será que los rumores de Eurogamer De que no pueden portear el 8 Porque ya no tienen los assets Es verdad? Porque el 8 también no va a salir en el Switch ¡Dios mío! Más juegos que van a estar disponibles En el Xbox Game Pass Sea of Thieves Va a lanzar un modo nuevo En 2019 Que se llama La Arena The Arena Y este modo es Lo que honestamente Debió haber venido Con el juego original O sea Si alguna vez escucharon Mis comentarios sobre Sea of Thieves Una de mis críticas era ¿Por qué no hay batallas navales? De barcos Debería haber Y justamente ¡BOOM! ¡BOOM! Se va a incorporar en 2019 Jumping Force Mostró un trailer Entre Goku y Freezer Y bueno Está muy interesante Sin embargo Lo que me llamó la atención Es que sale también en febrero 15 Este juego O sea Va a salir igual Al mismo día que Crackdown 3 Sin embargo Me llamó la atención Que el representante De Bandai Namco Estaba hablando en inglés Y de repente Dice a todo el mundo Que estaba ahí Hagamos una Genki Dama Pero dijo en inglés Una Genki Dama Pero yo me quedé como En inglés no se dice así En inglés se dice Spirit Bomb Spirit Bomb es la Genki Dama ¿Qué clase de fan eres De Dragon Ball Que no sabes Cómo se pronuncia En otros idiomas Los poderes Y las técnicas De Goku Hablando de Crackdown Pues va a estar disponible El original Para ser descargado Tanto en Windows Como en Xbox Y gratis Gratis State of Decay 2 Va a tener en noviembre 16 Una actualización Que se llama Set Hunter Tiene autos La actualización Nuevas formas de jugar Dijeron que el juego Supuestamente tiene 4 millones De jugadores activos Lo cual es una cifra Impresionante Si es que es verdad 4 millones Es una cifra buena Microsoft si tienen Tan buenas cifras En ventas Y en juegos Y etc ¿Por qué no las lanza? Recordemos obviamente Que State of Decay 2 También está disponible En el Game Pass Así que puede que Un número de sus jugadores Venga de ahí Pero me interesaría Saber Microsoft Estoy seguro que le está Yendo bien Ojo No estoy diciendo Que le está yendo mal Pero muestren Muestren Just Cause Mostró un nuevo trailer Muy interesante Va a haber un tornado Que va a estar Rondando el mapa Eso me pareció genial Devil May Cry 5 Mostró el modo Que se llama The Void Que sirve para practicar Básicamente No tenían gran cosa Que mostrar de Devil May Cry 5 Fue súper decepcionante Honestamente Yo hubiese preferido Aunque sea que me muestren La cara de V O las tetas De algún De Dante O los pectorales de Dante Yo que sé Pero de algo O sea Realmente mostrar este modo En el cual puedes practicar O sea No me parece la gran cosa Minecraft va a tener Una actualización Shadow of the Tomb Raider De Forge Es una actualización Que va a tener el título Por alguna razón Hay una cruz andina En una ciudad maya No aprendieron nada De Indiana Jones Y la calavera de cristal 14 juegos Según anunció Mayor Nelson Van a tener ya Compatibilidad con ratón Y teclado Para Xbox One Forza Horizon 4 Mostró una actualización Llamada Fortune Island Expansion Y que ahora vamos a tener Nuevas Nuevos efectos de clima Como la aurora boreal Tormentas eléctricas Microsoft confirmó Algunos descuentos Para las familias Y juegos Xbox Las consolas Xbox Van a tener un descuento De 100 dólares Controles Xbox Descuento de 10 dólares Y otros juegos Van a tener descuentos Variados Ok No fue la gran cosa Que se anunció En descuentos Con excepción De las consolas De sobremesa Que 100 dólares Es un descuento importante Sin embargo Me llamó muchísimo La atención La forma en la que Mayor Nelson Hizo la presentación Súper gracioso Solo eso merece Un 10 sobre 10 O sea Le pusiste ganas Mijín Le pusiste ganas Y finalmente Quizás Los únicos anuncios Importantes De todo este evento En primer lugar Adquirieron Inksile Entertainment El cual es un estudio Que jamás había oído Tengo entendido Que son los creadores De Wasteland 2 Wasteland 3 Viene el siguiente año Multiplataforma Ni me va Ni me viene Pero sin embargo La compra Que emocionó Pero que no fue tan sorpresa Fue la adquisición De Obsidian Entertainment Los creadores detrás De títulos muy geniales Como Boom Cotor Knights of the Old Republic Tienen un gran pedigree Porque luego sacaron Fallout New Vegas Otro gran título South Park La vara de la verdad También desarrollado por ellos O sea Es un estudio Con un pedigree Muy bueno Para hacer RPGs Se ve que son Muy 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 buenos Entonces estoy seguro Que ellos En Xbox Van a hacer grandes cosas Ya sea Nuevas IPs O ya sea Se imaginan Un RPG De Halo O que ellos Se hagan cargo De la franquicia Fable O sea Las posibilidades Son enormes De hecho Creo yo Que ahorita Dentro de los estudios Internos de Microsoft Los dos Que creo yo Van a sorprender más En el futuro Son Ninja Theory Y Obsidian Que son los que creo yo Tienen más talento De momento El resto obviamente Tienen su talento Es una pena Que en la conferencia No hubo anuncios De Batman Como se especulaba Halo no estuvo por ahí Ya se sospechaba Que no iba a estar Gears No estuvo por ahí Todas estas compras Para mi son también Un poquito de venta de humo Por parte de Microsoft Porque claro Son importantes Ojos Son muy importantes Pero por desgracia No significan Gran cosa Para el futuro Inmediato De la marca Y de la compañía Porque claro No es que compres Ninja Theory Y el siguiente año Ya vas a tener Un triple A Increíble Estilo Horizon O God of War Tienes que darle tiempo A que haga un buen juego Si quiera Mínimo Pero por lo bajísimo Dos años Pero realmente Tiene que ser unos tres años Es una pena Que obviamente Estas compras Tardaron tanto En fin De todas formas Ahí termino Este repaso De la conferencia De Microsoft Del evento De Microsoft Fue muy informativo Pero a la vez Muy decepcionante Creo que se esperaba Un poquitín más Al menos Un anuncio más Aunque sea Mostrar Alguito de Halo Alguito de Gears O sea Bueno En fin Tendremos que esperar En el futuro A ver Que se presenta Pero Lo único Sin embargo Que se puede decir De todo lo que Microsoft ha anunciado Y presentado Este año Es que el futuro Es brillante Están muy claros De lo que quieren hacer Y yo al menos Estoy muy muy feliz Bueno chicos Con ese termino Este Cake News Espero les haya gustado Si es que fue así No se olviden De dar un gran like Y compartirlo Ayuda mucho al canal Déjenme saber Ahí abajo En los comentarios Que opinan De lo que se ha hablado Aquí De lo que mostró Microsoft Y nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete al canal!